¡Muy buen mediodía! ¿Cómo están ustedes? Estamos compartiendo día lunes, comenzando la semana. Pero estamos muy bien acompañados, Stephanie. Porque se viene una nueva edición de Juegarte, la novena. ¿Y quiénes están? Ellos, que vinieron con otro personaje hoy. Está Diego García, Aníbal Núñez y también Rodrigo Torrem. ¿Cómo anda? Bienvenido. Ahí está. ¿Lo están encaminando para cuando ustedes cumplan los 30 años de paro? Sí, es el Benjamín del grupo. Ya que vamos 21, ¿no? El más jovencito de acá. El más jovencito de los chicos. Bien lo suyo. No se nota, no se nota. No, para nada. Estamos ahí, estamos todos más o menos en la misma línea. Exactamente. ¿Una novena edición que va a tener de diferente o de atractivo? ¿O ustedes dicen, bueno, la verdad que todos se copan y están esperando la muestra de Mundo 1? Bueno, sí, en la novena edición ya de Juegarte, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, la verdad. Bueno, realmente, o sea, es una edición especial, muy cargadita de cosas, en un espacio súper amplio como lo es el Sedencar, ¿verdad? Sí, me fuiste para arriba, ¿eh? Sí, realmente, o sea, un lugar que hemos buscado hace mucho tiempo, un lugar propicio, ¿verdad? Para poder hacer el 100% de las actividades que queríamos. La verdad. Bueno, sumando, bueno, una infinidad de torneos, 25 torneos en total van a haber, más los estanes, la muestra clásica, Sos Combat, a cargo de los amigos de Huargo del Este, que va a estar también en la parte exterior del Sedencar. Bueno, realidad virtual, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que van a ser realmente, o sea, el mejor Juegarte creo que se puede desarrollar, lo vamos a poder estar disfrutando ahora del 1 al 4 de septiembre. Estoy viendo ahí, aparte de todo lo que nombrás de videojuegos, una feria del libro. ¿Qué significa esto? Sí, así es, digo, por distintos motivos no se pudo realizar la feria del libro y nos contactamos con la gente que hacía la feria del libro y, bueno, van a estar desarrollando una parte importante ahí del Sedencar. También nos van a estar acompañando con lo que era la feria del libro clásica, ¿verdad? Donde, bueno, aparte de editoriales clásicas, van a encontrar también material de anime, de cómic, ¿verdad? Todo relacionado también con el ambiente de videojuegos y... Exactamente. Esto que va a ser del 1 al 4 de septiembre, que ha tenido récord de visita, porque la verdad que ha estado muy buena en todas las ediciones. Sí, justamente. La idea es que cada año sea, como dijo Diego, la mejor. Ajá. El año pasado como que dimos un pequeño paso atrás con el espacio, pero este año nos reivindicamos y creo que después de Sedencar pasamos a, no sé, el centro de convenciones. Ah, mira que sí, ¿eh? Está bueno, porque aparte quieren que se hagan actividades, así que si te lo proponen y te pagan encima, buenísimo. Estamos abriendo propuestas. La parte de pagar está bueno. Y esa parte de pagar me gusta a mí, porque si quieren que haya actividades está bueno también que propongan a la gente de acá, de Uruguay, ¿no? Y de Maldonado. Además, por suerte, digo, más allá de agradecidos con el municipio, que nos declaró interés local, con la Intendencia, conjuntamente con la Junta Departamental, que nos declaró de interés departamental, este año sumamos la Declaratoria de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo y de Interés Ministerial por el Ministerio de Industria. Así que, bueno, es como un plus extra que realmente no se nos orgullese. Aparte de que te nombren el interés, que está buenísimo. ¿Dan algo? Las gracias. Bueno, la Intendencia y los municipios sí colaboran, los ministerios colaboran, el apoyo. Bueno, pero por lo menos saben que existimos, que eso es importante. Ah, sí, obvio. ¿No? Eso es lo importante. Ahora, vos como más joven del grupete, de Mundo Uno, ¿por qué creés que los chigrines y toda la movida se organiza y después van y apoyan todo esto? Y bueno, en mi opinión, el evento tiene, digamos, tiene la cancha que tiene en este momento. Bueno, aparte ya de tantos años que hace que estamos aportando y eso, digamos, a la comunidad, por así decirlo, lo hacemos de una manera en la que nosotros intentamos acercarnos de la mayor manera posible a los comentarios que nos hace la gente, las sugerencias, más que nada. Ah, perfecto. Toman en cuenta todo lo que les dicen. Claro. Que eso está bueno. Ahí está. Y aparte, para los concursos que organizan ustedes, los chiglines también se prenden. Totalmente. Porque sin ellos es imposible. Siempre hay gente en los torneos y eso de enjuagarte, siempre hay gente participando y anotándose en torneos de 64 y, por lo general, hay gente que se queda afuera porque se llenan los cupos. Esto es ideal como para la nostalgia, ¿no? Sí, básicamente el puntapié inicial de Juegarte fue por el tema de la noche de nostalgia, reuniones de amigos, fue un tema de juegos clásicos y demás. Y, bueno, todo fue creciendo la movida y, bueno, realmente hoy por hoy es un evento gigante donde, bueno, asisten más de 3.000 personas a Juegarte que vienen de muchísimos lados. Ahí está, porque no es de acá nada más. Claro, de todo el país, de Argentina, de Brasil, ha venido, bueno, público, el año pasado nos visitaron públicos de Estados Unidos directamente que vinieron por Juegarte, o sea, realmente se genera una movida muy importante. Ajá, en este caso, del primero al cuatro, ¿en qué horario va a estar abierto al público? Por supuesto que es con entrada libre y gratuita. Exactamente, entrada libre y gratuita, del 1 al 4 de septiembre, como decías tú, de 9 a 21 horas, o sea, todo el día prácticamente. Perfecto. Cosa que siempre tengan algún huequito en el horario para poder ir. Y lo bueno de esto es que los colegios, los liceales, pueden ir en grupo también o, si quieren, específicamente a determinada hora, las maestras y los profesores chocho de la vida, pueden ir y estar con los chicos allí. Sí, es un clásico ya que las clases, escuelas, colegios nos acompañen, en mini tour, digamos, donde pueden apreciar, porque digo, en Juegarte se puede apreciar la evolución y la historia de los videojuegos, ¿verdad? Porque hay desde lo primero hasta lo más nuevo, pasando por todas las generaciones y es una forma también de aprender la historia de los videojuegos y lo que aportan más allá de, no son solo los jueguitos, digamos, ¿no? No es solo los juegos de pelea, de fútbol, de arma. La tecnología pura, ¿eh? Claro, hay mucho más, hay juegos que te ayudan para hacer ejercicio, hay juegos que te enseñan historia, entonces nosotros queremos mostrar también ese plus extra que aportan los videojuegos. Que está genial, que cada vez te copás más. ¿Has sido alguna vez, Estefía? Ah, bueno, es la oportunidad que tenés, ¿eh? Siempre es la primera vez. En esos cuatro días de poder disfrutar en ese amplio horario, desde viernes a domingo, ¿no? Sí, de viernes a lunes. De viernes a lunes, a lunes, es verdad, cuatro días. Suena raro que vas de viernes a lunes, pero es... ¿Sos tan originales, está para decirlo? Es creado, es creado. Estás innovando en fechas de eventos. Está bien, ¿por qué es normalmente el fin de semana? Yo porque el viernes tengo la fiesta del día del niño de Punta Cable. Ah, no soy una niña, pero yo siempre voy. Bien, bien. Eso es lo importante. ¿Está bien? Vi ahora, porque gracias a Dios me ponen el cartel en el baño, que es el único lugar que yo visito para ir a maquillarme. No hay que morrarles. No, claro, pues yo pido, viste, a veces, porque no subo a la cocina, no voy a determinados lugares, entonces ya me informaron a través del afiche que hay el primero de septiembre, va a haber de todo, y tengo unos grandes amigos también que van a ser de las suyas ahí. Así que iré el 2 o el lunes a jugarte. Ahora que sea tema niños, nosotros en esta edición vamos a estar recolectando juguetes para los chicos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, lo que era la Comisaría de Mujer. Sí, fue genial. Para todos esos niños, ¿verdad? Que es una problemática especial, que tienen que pasar muchas horas a veces en la dependencia, y bueno, queremos darle nuestra manito, un granito de arena extra para... Ay, me diste una idea. Bueno. Voy a cambiar el lugar que vamos a regalar con el Instituto La Cuesta y lo voy a llevar para ahí también. Bueno, sirve. Sí, pues siempre llevamos los mismos lugares, ¿viste? Acá en Maldonado. Y bueno, entonces se nos surgió la idea de poder colaborar con los chicos de allí. Mirá vos. Ah, excelente entonces. La invitación está hecha por parte de ellos. Me imagino yo que van a utilizar toda la infraestructura de la cancha de básquetbol. Sí, exactamente. Incluso ahora mañana tenemos una reunión con Timoteo Carrasco, el director así de CENCAR. Mandale un saludo grande mío. Le mandamos saludo. ¿Dá que hace tiempo no lo visitó a Timoteo? Que realmente siempre nos está dando una manito. Y bueno, este año con mayor interés incluso porque va a ser en su casa. En sus manos todavía. Así que bueno, íbamos a estar a poder ajustar todos los detalles que necesitemos. Exacto. Felicitaciones nuevamente y bueno, a disfrutar porque se vienen cuatro días intensos. Exactamente. Faltó agregar que a fin de septiembre vamos a estar en el LATU nuevamente. por tercera vez. Ah, escúcheme. Por eso estamos organizando dos cosas a la vez. Ah, bueno. Tienes de todo. Ah, esto sería así como lo ve. Uf, pueden llegar a ser. Son una cajita de sorpresas. Son cajitas de sorpresas, son la verdad. Má, mirá en el LATU también. Ahí siempre. Tres veces. Sí, en Montevideo ya somos asiduos. Hemos ido, a ver, como ocho eventos llevamos allá. Mirá qué nivel. Bien, entonces les va bien. Allá acompañamos con Juearte Demo, la versión más reducida, acompañando eventos en Montevideo. Bueno, como decía Aníbal, ya somos como ocho ediciones. Y bueno, también hemos hecho varios Juegarte Demo en varias partes del país. Genial, entonces. La invitación del primero al cuatro de septiembre, entonces, en SEDENCAR de la ciudad de San Carlos. Novena edición de Juegarte, organizado por Mundo Uno. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Y a las órdenes. El placer es nuestro. Gracias. Ya los visitaremos, como todos los años. Vamos a la primera pausa y ya venimos. Hay más invitados, por supuesto, y también muchos informes para compartir con ustedes. Gracias. Gracias.